Para todos esos que estuvieron en ese simposio de la lloradera Porque la verdad que fue un simposio de la lloradera, negro Una manera de llorar impresionante, loco Vamos a ir directo al verano, muchachos, hoy A lo que vinimos, a lo que todos ustedes están esperando Se terminaron las boludeces, las reacciones, todas esas giradas, los gritos Todas esas estupideces, ya se terminaron, ya está ¿Cómo podés vos, que estás ahí, cómo podés seguir viendo A gente que la batalla dura 50 minutos y el video dura 51 minutos, boludo Y a veces hasta menos Pero dale esa visita al Deto Dale esa visita al Deto No seas curiado, dale, boludo ¿Qué te gusta, ver un chabón moviendo la cara? ¿O una mina moviendo la cara? Acá, traemos la aposta Análisis de batallas escritas de la manera correcta Hoy analizamos Chiriparker vs. Septos Antes, apreciación previa, pero no Apreciación de la batalla en sí Si no, hubo un video en particular que también estuvo al Deto Ahí metido en el medio Sí En el canal de YoTV Y que se juntaron unos pares de raperos Ahí, unos pares de raperos mexicanos Y empezaron a hablar muchas boludeces Muchas giradas de cosas que no saben Que no comprenden Y ahora sí hay todo hablar Y después, después, esos son los mismos que saltan y dicen Che, no hay que poner banderas, no hay que poner nacionalismo Ese, ese, el Deto es muy diplomático Y es el CEO de la liga y tiene que mantener una calma Pero, ese directo fue hecho específicamente para desprestigiar a la liga bazooka y a todos sus referentes No sé si lo viste No tuve la oportunidad A ver, bueno Dijeron un montón de cosas Foltármelo un poco, si querés No, no, no lo voy a contar Listo Vayan a verlo Lo que te parezca que sea importante comentar Vayan a verlo Bueno, miles de cosas Primero, gente diciendo De que no había entendido el 75% del contenido de Chili Parker Y pero que esto ganaba 3 a 0 Bien, sin entenderse lo daban De movida Bien De movida Eso para los giros que miran Porque también, aparte del Turio, ven a otras cosas Ahí tienen Eso es Hay que Nosotros tenemos que educar a la gente que mira, loco Porque están haciendo cualquiera Como no entienden Y ya dan por ganador a alguien Perdón No, 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 tranqui Eso es Por supuesto Por supuesto Porque Está todo bien que México haya sido como el pionero, el primero Pero esto ya no es la edad media ¿Entendés? Ya todos sabemos cómo se hacen las batallas escritas Yo lo sé Chili lo sabe Y todo Nosotros lo sabemos Y el público en Argentina Conoce de las barras Sabe cómo es la construcción de las barras Hay una especie de De público que se está sumando del freestyle a las escritas Que está queriendo aprender Sí, es verdad Pero hay mucho público Que ya entiende hace rato esto Bien Porque además te das cuenta En personas como yo Como Chili Parker Como Soul Como Arsenico Que son personas que entienden el juego Como este chico en Uruguay Wasoki El waso que va a venir para acá Como este chico Gustavo Ramos También Que va a venir a la bazooka Y que son gente que no son tan conocida Los chicos del Iron Battle Ya entienden del juego de las barras No es ningún misterio ¿Entendés? Claro No es que le están contando No es tan Y no estamos Otra cosa Que también he escuchado Que no Que nos sorprendemos con cualquier cosa O que En México No habría lugar para un réplique Bueno Negro Una A mí Particularmente Y al Tuburio en general Que analizamos la batalla De la forma ortodoxa No nos gusta el estilo de réplique O sea Sabemos No, no, sí, sí Pero reconocemos Que es algo interesante Y en Lo que yo le podría decir Que en México Son todos iguales Boludo Claro Compiten Hacen 12 batallas En un evento Y las 12 batallas Los 12 Rapean iguales Boludo ¿Entendés? Corte Todo bien Chuba A mí lo que me molesta No es que digan Que la Liga Bazooka Le falta nivel O que No tiene el nivel A mí lo que me molesta Es la subestimación Berreta Basada en nada Encima Claro O sea Basada en Alguien que te dice No entiendo el 75% De las cosas que dice Igual le doy ganado Al otro ¿Cómo le vas a dar ganado Al otro, boludo? Claro ¿Me estás jodiendo? Hoy en el tubulio Yo Que a mí me gusta Ver batallas mexicanas Así que sé A vos también te gusta Sí, sí, sí Sabemos de lo que están hablando Y sabemos El 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 lunfardo Que están tratando Vamos a explicar Las rimas De Chili Parker En argentino Que no entendieron Para que ustedes Lo puedan entender Y vamos a analizar Además Sabiendo Sabiendo Las rimas Que va a tirar Agotándose En menos de una semana Y ustedes están ahí Tirando ticket Por abajo de la puerta A ver que llene el evento No se metan ahí En un terreno No entren en una guerra Donde no puedan terminar No entren en una guerra De liga De liga Eso es una berretada Negro Eso es una berretada No entren en una guerra Que no la puedan terminar Podríamos decir Que el video de hoy También va a ser un poco Tutorial Para estos reaccionadores Seriales Por supuesto Un tutorial Por supuesto Y esto Recuerden Esto no es contra las personas Esto es contra las ideas Esto no es personal Esto no es personal Esto es contra las ideas Lo que pasa Es que Acá en el tuburio Como nosotros No dependemos De ninguna liga No nos patrocina Nadie No nos Mete un billetín Ningún Productor De ningún evento Entonces nosotros Acá Vamos a decir La aposta No no Después no Después arreglamos Por abajo Después arreglamos Pero como nosotros No queremos No queremos Quedarle bien a nadie No queremos Quedarle bien con nadie Somos amigos Entre nosotros tres Y listo No queremos hacer Ningún crossover Con nadie Todos los invitados Que han venido acá Han venido absolutamente Gratis A ninguno se le pagó A ninguno se le dijo Que hay que decir Así que todas las personas Que han pasado por acá Han avalado al tuburio De esta manera Y nosotros No le debemos Un favor a nadie Yo le digo Chowa Eh Yo le digo No se duerman Culiado Porque se están durmiendo Y eso es capaz Que es por eso Que reaccionan Porque Yo sabés lo que Sabés lo que Me encanta a mí Game of Thrones Y yo estoy Out Estoy out A mí me encanta Game of Thrones Vos te acordás A ver No estás Ah no estás en eso Estoy out Le voy a recordar Hay una escena En la que un personaje Es un rey Y el otro Es su primer Ministro Por decirlo de alguna manera Es como su consejero Bien Y agarra el rey Y agarra y va diciéndole a todos Vos hacerme caso Porque yo soy el rey Pa Le pegaba uno Vos tenés que hacer esto Porque yo soy el rey Lo agarra el primer ministro Del forro de los jete Al rey Al rey Lo sienta En el trono Y le dice Un rey Que tiene que andar Diciéndole a todos Que es un rey No es un rey Uff De una Ningún rey Le tiene que decir A nadie Que es un rey Entonces No se pongan tan a la defensiva Choba Estamos acá en el culo del mundo Tranquilo No importa quién ganó O perdió A mí no me interesa Eso también A mí no me interesa Decir que El que yo digo Que ganó Es el correcto A mí lo que me interesa Es que debatamos Con fundamentos Y con cosas Y con cosas reales Sí, sí, sí Con real facts Con lo que se vio en la batalla Un chabón que te dice No entendí el 75% De lo que dijo un competidor 3-0 este competidor ¿Qué? ¿Qué? No tiene sentido Pero no pasás el CBC De la uva Boludo Con esa shit Boludo Nada No terminó el secundario Pero por favor Boludo Dale Vamos muchachos Esta es la resistencia Perro Acá no nos pone nadie La guita Bueno Uno pone Todo eso que hablan En los otros canales Están todos bancados Boludo Acá este lo bancamos Con esta Nosotros mismos Uno dice Me sorprende Que no tengan vergüenza Para decir eso Es preferible Que elijan No dar ganador Que nosotros Decimos lo que queremos Por eso la gente Nos elige ¿Entendés? Porque no andamos Chupando el culo a nadie Pero además Como dice el chico ese Dice Por dignidad propia ¿Entendés? De sí No, no entiendo Mucho lo que está diciendo No entiendo De lo que está hablando Yo Por ejemplo Y además de todo eso En ese directo Dijeron Ay boludo Ahora me das ganas de verlo Me parece una bolude Pero ahora tengo que ver 75 Vayan a verlo Culiado No, no Estoy incitando No estoy diciendo a la gente Que no hay que ver más eso Al contrario No, no Sí, ve y salen sus conclusiones Hay que ir Verlo Y escuchar la gilada Que dicen Y después Desuscribirse De ese canal Culiado Esa es la verdad Pero bueno Escuchá No solamente No solamente dicen eso No solamente dicen No entiendo el 75% De las rimas Que dice Chilli Y después 15 minutos después Dicen No, no Pero se sobreentienden Muchas rimas ¿Cómo? ¿Se entienden? ¿O no entendés el 75%? ¿Qué te pinta amigo? Eso es lo que dijimos acá No mames boludo ¿Cómo le damos fama acá a Gil? Eso sabés por qué Con todo el amor del mundo Capaz que es re buena persona Re buen hermano Re buen amigo No, eso ya Eso es sacado No, no Pero hablando raperísticamente Es un neófito Pero No, eh México es un gran país Ah, tenía, tenía México es un gran país Hermano de Hispanoamérica Durante el virreinato El virreinato de Nueva España Abarcaba hasta California Sí, sí Era un territorio muy extenso Han vivido igual que nosotros En la usurpación de tierras Por parte del Imperio Ambrosajón Pero eso no tiene nada que ver Yo quiero mucho a México Pero a esos giles Que estuvieron hablando Sin ningún tipo de fundamento Nah Rájense de acá Eso es lo que más da bronca Sin ningún tipo de fundamento Eso 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 Que nos gusta y arrancamos Que no es que estamos diciendo Que Que no haya ganado esto Que no Ahora lo vamos a ver todo Ahora Eso Digan lo que quieran Fuera de discusión Pero Pero con fundamento Digan Ganó por esto Perdió por esto No me gustó por esto Esa reunión Esa reunión Esa reunión que hicieron Esa reunión que hicieron Con todo el amor del mundo Porque encima de todo Lo malo de todo esto también O lo que Es que hay algunos ahí Que yo respeto O respetaba Yo vi Ahí recién vi Los nombres que están Y de repente Escucho lo que dicen Y digo No chabón Vos podés rapear muy bien Me podés encantar Como batallar Pero la verdad que Lo que está diciendo No tiene ni pie Ni cabeza No tiene sentido Che gente Y después hay unos Que hablan por boca de ganso Que nunca en su vida En su vida Se pararon arriba De un escenario Y no hubieron nada Mucho más quiero decir Para los que Creen que estamos Contra los mexicanos A Eptos Decir que se nos cayeron Los mariachis Que iban a venir El día de Eptos Pero lo íbamos a recibir Con el himno de Bolaños Del Pity Álvarez Ay Dios Como amo lo que creamos Gracias Tim Muchas gracias Tim Todo esto sin vos No hubiera pasado Vos sabías no Vos sabías no